Música Adiós, Lucerito Alba, adiós, Lucero Poná Porque en Deni Corepulta va otro interés mi gozana Adiós, Lucerito Alba, adiós, Lucero Poná Música Música Adiós, Lucerito Alba, adiós, Lucero Poná Porque en Deni Corepulta va otro interés mi gozana Adiós, Lucerito Alba, adiós, Lucero Poná Música Adiós, Lucero Poná Porque en Deni Corepulta va otro interés mi gozana Adiós, Lucerito Alba, adiós, Lucero Poná El día que se llama nota y putriste la campana Porque en Deni Corepulta va otro interés mi gozana Porque en Deni Corepulta va otro interés mi gozana Adiós, Lucerito Alba, adiós, Lucero Poná Amén